Hablando de todo esto de la tomada y otras substancias, hay tema alrededor porque nuestro compa Julio Preciado, de esa generación de oro de la música de banda, pues hizo unas declaraciones contra la juventud actual y sus hábitos y además su música. Recuerdo alguna ocasión que también era así como que los de antaño, por así decirlo, en contra de los corridos tumbados. En el caso de Pepe Aguilar no le puso nombres. Julio Preciado sí dijo derecho, los corridos tumbados me cagan. Es Natanael Reyes o cómo se llama? Natanael Cano. Entonces obviamente le puso nombre y apellido a este cotorreo, pero yo creo que dentro de todo lo que dijo Julio Preciado, si de repente hay algo que puede ser justificado. Pues digo, no está chido criticar el arte de los demás, pero Julio Preciado es un señor, como él lo dice en esta entrevista, de 60 años y no lo han visto. La entrevista está ahí colgada ya en nuestro Instagram, que se llama Los del Medio, para que vayan a verlo. Julio Preciado es un señor ya entrado en años y se respeta su punto de vista. Yo creo que si no para una persona de esa edad no está chido que alguien se suba fumando un churro de mota, independientemente de lo cultural que puede ser tu arte en la música. Pues mira, es muy respetable, obviamente, porque es una institución de la música lo que es el señor Julio Preciado. Es respetable la opinión que tengamos cada quien sobre el tema de los corridos tumbados. Yo en principio fui muy crítico. Tú sabes que fui un crítico también directo, me iba, me iba, pero vas madurando de cierta manera que tienes que ir respetando la manera de cada quien cómo lleva la comida a su casa. Entonces, aquí el punto es que este señor arremetió directamente contra una nueva ola, una nueva juventud que no está en esos tiempos. Pero ojo, aquí, por ejemplo, ya están la MS comentando, ya está Karim León comentando, Legado 7 comentando, están defendiendo su punto de vista de cada quien y es respetable. Ahora, yo puse claro en el pie de la publicación. Hay ídolos para todo tipo de público en este caso. Entonces, yo no estoy diciendo que esté a favor de lo que dijo el señor, pero tampoco estoy en contra. Entonces, es respetable el punto. ¿Pero qué tal? ¿Estás a favor o en contra de que se suban fumando marihuana a un escenario un artista? Oye, güey, el punto es algo que dijo muy cierto Karim, ¿no? Y eso me quedó bien grabado. También lo que dijo Guadalupe, la MS, que está comentando ahí. Y Karim dice, hay más gente y carreras destruidas y familias por alcohol que se vende en las esquinas. Más fácil. Entonces, que gente marihuana. Ahora, Guadalupe comenta y dice él que depende a donde tú quieras llevar y qué legado quieras dejar en tu carrera artística. Cada quien como lo quiera ver. A mí no me importa. Creo que lo único en lo que no me siento tan cómoda, que toda esta modita del régimen mexicano que tiene que ver con la droga, me molesta a la hora de tener que, por ejemplo, convivir con ellos. Porque ellos, de veras, se sienten cholos matones. ¿Ves? Entonces, ya platicar con ellos no es lo mismo que platicar con una banda del record o con una banda MS. ¿Ves? Que son gente que le ha trabajado mucho para estar en donde están. Yo no digo que ellos no. Yo lo que digo es que se les nota mucho lo verde que están. Porque ya tener que platicar con ellos es muy incómodo. Es como, órale, ¿no? Pues te tengo que aguantar. Y no, bebé. O sea, tú vienes a una entrevista y yo te la tengo que hacer. Este es mi trabajo. Y este es tu trabajo. Es como, please, hagamos esto más fácil. Obvio, me gusta lo bueno de cada género. No todos los tumbados, no toda la música de Trova, no todo el trap. Me gusta lo mejor de cada cosa, según mi oído y lo que yo he vivido. Ahora, al respecto de Julio, y eres una generación, llámese Pancho, Julio, el Coyote. Pongamos ahí a Jorge, que es a lo mejor menor, ¿verdad? Pero creo que cabe ahí Jorge Medina, ¿verdad? Este, que son definitivamente, pues, una generación que sembró bastante y que son, digamos, leyendas. Son respetables dentro del pedo de la banda, dentro de la música regional. No lo sembrado. Ajá. Pero, pues, ellos hicieron su desmadre, pero no lo ponían en el escenario. Claro. ¿Verdad? Esa es una cosa que, por ejemplo, todos los del medio sabemos quién sí y quién no. Ah, pero eso no se dice. Pero la gente, en general, no lo sabe, porque no lo publicaban o porque no lo decían. Sí, entonces, yo digo, la mejor manera, para mí, de transmitirles algo a los chavalos es el ejemplo. Yo creo que arrastra más, en el sentido positivo, Pancho Barraza hacia una buena vida, un vato que tú lo ves en el gimnasio, que igual hizo un desmadre, pero, pues, te está mostrando si se puede, que igual que alguien te comenta, a mí me fue así, güey. O sea, tú si quieres hazlo, pero eso es lo que a mí me fue. Y si quieres saber más, pues, pregúntame. Pero nunca ha sido la mejor manera de ayudar a alguien que tiene esos problemas, este, pues, criticándolo y todo eso. Eso normalmente no funciona. Entonces, yo por eso, pues, prefiero apoyar a los chavalos y digo, échale ganas y siempre les digo, no todo mundo es igual, no todo mundo le va igual con la droga, no todo mundo le va igual con el alcohol. Tengan cuidado. Si ven cosas raras, si les empiezan a tener problemas, ahí está un pinche luz ahí que se está prendiendo. No, hasta ellos han tenido problemas también, Pepe. Estamos de acuerdo que los han arrestado, güey, en ciertos estados, en presentaciones y todo el pedo. O sea, ellos lo saben. Claro, han perdido su físico, muchos, dinero, carreras. Yo creo que hay cosas que nunca se habla y que es como un código y que qué bueno al Chile, que es las drogas y la parte sexual de cada quien es su pedo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias. 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 Gracias.